¡Vamos, vamos! ¡Falta, falta, falta, falta! ¡Vení, Vuelto! ¡Vení! Tranquilo, estamos bien, estamos bien. Subí corriendo del campo de juego. Tenías que estar acá para llevarle tranquilidad a toda la Argentina. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Va Montiel! Va Gonzalo, gana Argentina 3 a 2. Cuarto penal para Argentina. Cuarto penal para Argentina. Señoras y señores, si convierte Gonzalo Montiel, si convierte Gonzalo, Argentina será campeón del mundo. Va Montiel, va Gonzalo, va Montiel. ¡Gol! 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 ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡Somos campeones del mundo! ¡La puta madre! ¡Somos campeones del mundo 36 años! ¡36 años! ¡Somos campeones del mundo 36 años! ¡Somos campeones del mundo 36 años! ¡Somos campeones del mundo 36 años!